Sí, ya estoy, Carlos. Ahora, ahora, perfecto, ahora, perfecto, perdónanos. Sí, ¿qué estabas diciendo? Estabas comentando este código de conducta, Agustín. Sí, decía que a la Guardia Civil la han atacado desde siempre, ¿no? Sobre todo los que pretenden destrozar España y el Estado de Derecho, como son los independentistas, los golpistas catalanes y los filetarras de Bildu, ¿no? Al fin y al cabo somos su bestia negra, les hemos vencido a todos, les hemos ganado a todos, ¿no? Digo que le atacan desde hace mucho tiempo porque, si te fijas en la comunidad autónoma vasca y en Navarra últimamente están intentando detraer a la Guardia Civil, o sea, quizás como los grupos de rescate en montaña, un referente a nivel internacional, de profesional, de buen hacer, que han salvado muchas vidas. En la comunidad autónoma catalana ahora, pues, muchas más cosas, ¿no? Están la policía autonómica, los mosos, están haciendo cursos a través del ministro de Transportes para pilotar embarcaciones de altura cuando no tienen pedida las competencias. El ministro Marlaska se ha trasladado hace unos meses en una reunión con Interior de la Generalidad Catalana y ha aumentado un 20% la partida, la plantilla de los votos de escuadra. Curiosamente, ese 20% del déficit que tiene la Guardia Civil en Cataluña. Hace escasotías hemos conocido una noticia también de algún medio que le van a dar otra vez así mil millones de euros a los votos de escuadra. Mil millones de todos los españoles, de los presupuestos de interior, del gobierno de España. Mil millones que se le traen de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Nosotros lo que denunciamos es que la seguridad de los españoles se está vendiendo a cambio de prebendas políticas, porque son prebendas, son chantajes. Esta administración está vendiendo la seguridad de todos los ciudadanos a cambio de cuentas de poder y sistema. ¿Por qué este código de conducta? Porque se han dado cuenta que ha nacido una asociación que con la ley en la mano, que con recursos, que busca abogados, que prepara contenciosos y que denuncia. Uno de los fallos de éxitos que hemos tenido. ¿Qué tal esa ley de Ciudad Cidadana? La manifestación del 27 de noviembre en Madrid. 150.000 personas y parejo con eso, porque no solo defendemos esto en la calle, también lo hacemos desde la mesura y profesional con abogados y con catedráticos. Pues además de esta manifestación, UCIL contrata a los catedráticos de la San Pablo CEU, de Constitucional Penal y Profesal, y demostramos la inconstitucionalidad de algunas enmiendas. Si te has fijado, ya no se habla de esta ley. Se ha parado la manifestación. Esto es lo que ha dicho. UCIL denuncia la falta de chalecos, de vehículos. Agustín, que como no pueden callaros, optan por decir. Lo que está diciendo UCIL es un discurso político y, por lo tanto, les prohíbo hablar. Claro, lo que nosotros les decimos es que hay una diferencia entre un discurso político y la crítica política. Nosotros tenemos todo el derecho del mundo a denunciar la irresponsabilidad de este gobierno para con la seguridad de los españoles. Y no nos van a callar. Estamos ya preparando el tema judicial para denunciarlo, pero además que lo vamos a hacer. O sea, no vamos a renunciar a derechos ya adquiridos. UCIL puede defender a la Guardia Civil. Tenemos todo el derecho del mundo. Iremos a donde haga falta, a los tribunales que haga falta y, por supuesto, que ganaremos. O sea, no nos van a callar. Hemos hecho lo mismo con el tema de la inmigración ilegal en Melilla y en Ceuta. Mañana, el día 17, se cumple un año del gran salto de 10.000 individuos a Ceuta. Lo denuncia UCIL, eso en su momento. Seguimos denunciando que no se ha reparado la valla. Seguimos denunciando que no hay personal suficiente. Desde luego, no vamos a pararlo. Vamos a decir una y otra vez hasta que consigamos revertir esta situación. Agustín, acláranos el tema este porque a mí me parece muy delicado. Pérez de los Cobos, asunto Pérez de los Cobos, hizo lo que tenía que hacer, coronel de la Guardia Civil, estaba encargado por parte de una instrucción judicial, es decir, por la justicia, de que tenía que desarrollar con secreto sus actuaciones para la justicia, la instrucción judicial. Se le exige que ponga en conocimiento del gobierno, es decir, que politice, que meta las manos de la política pasando por él en una actuación judicial. Y Pérez de los Cobos se niega. Automáticamente, cesado. Parece que ha tomado nota, Fernando Grande Marlaska, y dice, no, 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 vamos a deslizar en el nuevo código de conducta la obediencia ciega. Es decir, mis órdenes van a misa, no las puede poner en duda nadie. ¿Y si resulta que chocan, por ejemplo, con una orden judicial? Claro, nosotros vamos a defender siempre la orden judicial, que es lo que ha hecho nuestro coronel de los Cobos. A nuestro coronel le cesan por cumplir con su deber, le cesan por defender la ley, le cesan porque un juzgado de Madrid que entendía de la manifestación del 8M decide dar la investigación al equipo de policía judicial de la comandancia de Tres Cantos, cuyo jefe era el coronel de los Cobos, y la jueza decreta un secreto de sumario. La jueza, o sea, Pérez de los Cobos lo que ocurre es que por parte de los bandos políticos del Ministerio del Interior le piden que le cuente lo que están investigando a sus subordinados. Y él, por supuesto, se niega. Se niega porque sería incumplir la ley y es un guardia civil. Por eso le cesan. Además, en la orden de cese, lo especifica claramente la directora general, se le cesa por no compartir información. Pero ¿cómo va a compartir la información? Si son unas diligencias secretas, declaradas secretas por una juez, de los Cobos, hace su trabajo y por eso se le cesa. Nosotros, desde luego, órdenes ilegales no vamos a cumplir jamás. Y cualquier presión en ese sentido lo denunciaremos a los tribunales competentes o que tienen en ese momento de esa causa. Bueno, Agustín, como es obvio que vuestra defensa es una defensa institucional, ya sabéis dónde contáis con un altavoz, así que como en esto vamos juntos, pues todo lo que vaya ocurriendo nos lo vais contando. Y no te preocupes que independientemente de que en otros sitios os cierren plataformas, os nieguen la voz, ya sabéis dónde podéis ir contando y te puedo asegurar que la gente se va a ir enterando de qué es lo que os están haciendo. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por darnos dos. Un fuerte abrazo y buenas noches. Agustín, un abrazo muy fuerte. Me parece de una gravedad porque es que además el que no lo quiera ver, o sea, es pieza de dominó.